Con la frecuencia correcta, todo es posible para ti en la vida. Hoy voy a hablarte del conocimiento prohibido de la vibración. El antiguo secreto sagrado de la vibración. Voy a darte pautas científicas para que entiendas por qué esta es la clave de cualquier atracción y de todo lo que estás manifestando en tu vida. Es la clave de todo absolutamente. Va a ser un vídeo muy espectacular, así que por favor quédate hasta el final del vídeo y toma notas y apuntes de todo lo que voy a contarte ahora. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte a este canal de La In, La Voz de Tu Alma aquí en YouTube y de activar las notificaciones y la campanita. Así podrás avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular y que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar de los principios de la saga de La Voz de Tu Alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia. De hecho, estos conocimientos no son nuevos. Solamente que no los vas a aprender ni en la escuela ni en la universidad. Y literalmente tengo más de un millón de alumnos de la saga de La Voz de Tu Alma. Por eso sé que estos principios funcionan. Vamos a hablar de todo esto en el siguiente vídeo, así que estate muy atento porque la clave de todo en la vida es controlar tu vibración. Quien sea capaz de controlar su vibración, la frecuencia, no solamente la vibración, la intensidad y la potencia, sino también la frecuencia de vibración, controla su vida para siempre. Así que tienes que estar muy atento a la instrucción que viene ahora en los siguientes minutos. Y bueno, lo que te decía es que todo es entender que todo es vibración. Todo el universo está vibrando. Si tú te pones a mirar cómo es la materia, tanto la, por ejemplo, la estantería esta que tengo aquí, o el entrenamiento de supraconciencia, la caja esta, o todo, absolutamente todo. Todo lo que hay, incluso nosotros mismos, todo, si lo miramos nosotros a través de un microscopio, lo que vamos a ver es que estamos hechos de átomos. Y esos átomos, si empiezas a tirar para abajo en la escala del microscopio, empiezas a mirar cada vez más abajo, más abajo, más abajo, o vas aumentando más y más y más, pues luego vienen los quarks, los cuantums, no sé qué tal, y empiezan a tirar para abajo, para abajo. Van aumentando más y al final, todo lo que hay al final es energía de conciencia. Esa energía de conciencia es lo que llamamos la vibración. Y esa energía de conciencia, esa vibración, tiene una frecuencia. Y la frecuencia es como el código en lo que está vibrando cada una de estas. O sea, la vibración que se emite, ese código, es la frecuencia. Y luego también está la intensidad. O sea, no solamente la onda, sino la longitud de la onda. Todo, todo eso está contando. Y esa vibración es la que está produciendo la materia. Nosotros sabemos ya a través de la, bueno, la metafísica y la espiritualidad nos lo lleva diciendo hace muchísimos años. Pero ahora, gracias a la física cuántica, lo sabemos también. Y sabemos que nosotros, mediante nuestros pensamientos, podemos controlar, dominar y cambiar nuestra vibración. Así que la clave del cambio de la vibración está en el dominio y en el control de nuestros pensamientos. Los pensamientos cambian la frecuencia de nuestra vibración y nuestra vibración cambia la imagen de nuestra manifestación. Así que cualquier cosa que queramos cambiar en nuestras vidas, primero, antes de nada, debemos cambiar la frecuencia en la que estamos vibrando. Y lo demás se irá añadiendo paulatinamente. Eso no quiere decir que no tengamos que tomar decisiones ni tomar acciones en esa dirección. Quiere decir que se nos abrirá el camino para tomar esas decisiones y esas acciones cuando nuestra vibración esté alineada con la vibración de nuestros deseos y de lo que le queremos lograr. Entonces, hay que dominar los pensamientos para dominar la vibración. Y esto no es nada nuevo. Sabemos que la frecuencia y las palabras, el pensamiento... La palabra es el pensamiento hablado, pero es un pensamiento también. Las palabras y los pensamientos y las intenciones afectan a la materia. Hubo un científico japonés que se llamaba el doctor Masaru Emoto que hizo un experimento, os lo voy a enseñar. Hizo un experimento con partículas de agua. Y ese experimento fue muy significativo en realidad. Mirad, os lo voy a enseñar para que lo veáis porque realmente fue súper, súper, súper significativo. Le voy a dar la vuelta a la cámara y ahora volvemos y lo seguimos comentando. Mirad, y es que simplemente, si tú pones experimentos Masaru Emoto en Google, pues ya te lo dice. En 1994 tomó unas muestras de una fuente de gotas de agua pura en Japón, congeló unas gotas y las examinó bajo un microscópico electrónico. Las fotografías mostraron hermosos hexágonos cristalinos parecidos a copos de nieve, que son estos de aquí. Sí, fíjate, cuando a las gotas de agua las ponían con la Sinfonía de Mozart tenían esta estructura. Con la canción de Imagine de John Lennon tenía esta estructura. Pero en cambio, con la palabra paz, la etiquetaban con paz esas gotas de agua y tenía esta estructura. Gracias tenía esta estructura. Pero fíjate, con el heavy metal se distorsionaba. Y con palabras como estorbas, me das asco, fíjate la estructura que tenía. O sea, que lo que te está enseñando aquí es que nuestras palabras y nuestras emociones afectan, en este experimento, en este caso, a la estructura molecular del agua. Si solamente tomamos en cambio en cuenta que los pensamientos y las emociones afectan a la estructura molecular del agua, solamente que afectarán a eso, no a toda la materia, que también, pensad que nosotros somos entre el 70 y el 80% de agua. Lo que significa que cada una de estas palabras y estas vibraciones que nos están rodeando están afectando a la estructura molecular del agua y el agua se distribuye por todas las células. Así que es la calidad del agua que están recibiendo nuestras células cambiando también la vibración de las células y, por tanto, la vibración que nosotros emitimos al campo cuántico y todo lo que nosotros atraemos o dejamos de atraer en nuestras vidas. Así que este experimento es muy, muy significativo. Solamente con esto ya sabemos que al menos el 70-80% de nuestro cuerpo está acondicionado por los pensamientos y palabras que son lo que afectan a la estructura molecular del agua. Pero sabemos que no solamente acaba allí, sino que va muchísimo más allá. Afecta a otras cosas también de nuestras vidas y afecta a toda nuestra materia en realidad. Pues mira, también hace un tiempo grabé un vídeo donde explico también cómo las vibraciones que son iguales vibran juntas. Así que debemos aprender a sintonizar con la vibración de nuestros deseos. Esto lo podemos demostrar con una guitarra. Dejadme que os ponga el vídeo y aquí os lo explico para que veáis exactamente el fenómeno que produce esto. Es espectacular. La ley de atracción es muy fácil. Lo podéis hacer con una guitarra y tenéis que coger una guitarra y vais a daros cuenta de que las notas de música son vibraciones también. Y que cuando dos notas no son iguales, no vibran, la de resto de cuerda, pero que cuando tocas la misma nota, las cuerdas de al lado también se mueven. Vamos a demostrarlo ahora con la guitarra. La primera cuerda y la segunda cuerda son notas diferentes. Ahora, si tú tocas la primera cuerda, verás que la de abajo no se mueve porque son notas diferentes. De tal manera que tocas y la de al lado no se mueve. Pero cuando en la primera cuerda tocas el quinto traste o quinto casillero, entonces estás tocando la misma nota de al lado. Y verás lo que ocurre cuando tocas la nota de arriba, que es ahora tocando el quinto traste exactamente la misma nota de abajo. Como ves, se mueven y las dos vibran juntas. Ahora, si vuelvo a levantar el dedo y vuelvo a tocar, verás que no es la misma nota y que no vibra. Y le doy fuerte. ¿Por qué? Otra vez. Ahora tocando el quinto traste. Y vibran las dos. Porque vibraciones similares vibran juntas. Ahora, tú imagínate, si podemos lograr todo esto con una guitarra, si tocamos la misma nota, la otra vibra al lado. Imagínate si nosotros queremos atraer riqueza. Tenemos que vibrar como la riqueza. Si atraemos pobreza es porque estamos vibrando en escasez. Lo mismo pasa con la salud. Y lo mismo pasa con el amor. Con todo lo que queramos en nuestras vidas. Debemos antes vibrar como aquello que debemos atraer. Fíjate que la cuerda de al lado no vibra hasta que yo no hago vibrar la cuerda de arriba. Yo hago vibrar mi cuerda y entonces la cuerda de al lado que tiene la misma frecuencia vibrará conmigo. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que dar el primer paso. Por cierto, si te gustan todos estos vídeos, acuérdate de suscribirte aquí a mi canal de YouTube de Lain, La Voz de tu Alma, ¿vale? Le das por aquí abajo que verás un botón de suscribirte. Si lo estás viendo desde el canal de YouTube y si lo estás viendo desde Instagram o desde Facebook, pues acuérdate de irte a YouTube porque, por ejemplo, esto es un vídeo de mi canal de YouTube que se llama La Ley de Atracción, cómo manifestar y atraer todo lo que deseas. Es un vídeo de 47 minutos donde te explico un montón de cosas de la Ley de Atracción, ¿vale? Termina primero este vídeo que estás viendo, pero luego no te lo pierdas. Y acuérdate de suscribirte porque así es la única manera que tengo de avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Entonces, como has visto, la clave es la vibración, la vibración. Debes cambiar la vibración. ¿Cómo? Cambiando primero tu pensamiento, afirmaciones, visualizaciones, declaraciones, lecturas, todo, todo, todas las herramientas que tienes al alcance. Por ejemplo, aquí en el entrenamiento de supraconciencia te doy más de 25 herramientas de atracción para dominar esos pensamientos y saturar tu mente con tu objetivo. Tienes que hacerlo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es súper poderoso y súper importante. De verdad, si lo practicas, no solamente te vas a sorprender, sino que me lo vas a agradecer. De por vida, además. Pero se requiere disciplina, la disciplina, para hacerlo. Muchas veces no es que no sepamos hacerlo, es que no hacemos lo que sabemos. Entonces, esto es muy importante, que lo hagas. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, búrvete imparable. Si realmente quieres un cambio en tu vida, vete un paso más allá. Y si quieres que sea tu mentor en todo esto, entonces te espero aquí en el interior de las páginas de la saga de la voz de tu alma y en el entrenamiento de supraconciencia. Esta es la parte teórica y esta es la parte práctica. Te los dejo aquí abajo para que los estudies en conjunto. En mi página web te lo enviamos a cualquier parte del mundo, estés donde estés. Y suscríbete a este canal para no perderte el resto de vídeos. Mañana viene otro vídeo súper poderoso. Así que bueno, sin más, un mensaje más al final del vídeo. Siempre te lo digo, considérate importante y el mundo te considera importante también. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable. Tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Cuántas veces no supiste a dónde ir, mil preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre es tú aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande. Siente que eres imparable. Siente que eres imparable. Tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable. Tu camino espera. Tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave. Hoy tus sueños te llaman.